¿Qué es la Universidad del Valle? Que su primer nombre fue Sinara y entonces aunque ya todas estas cosas no se pueden sintetizar en Sinara, pues ya ese era el nombre que se conocía. Entonces nosotros nos llamamos Instituto Sinara. Y estamos en la Facultad de Ingeniería pero somos un grupo interdisciplinario. Sí, aquí está conmigo el ingeniero Peña, que es ahora el director del instituto y yo soy sociólogo. Entonces desde hace mucho rato somos sociólogos, trabajadores sociales, educadores, antropólogos, hasta poetas, psicólogos, en diferentes periodos. Y realmente como en el proyecto de desafío, como bien lo explicó Esteban, en la mañana habían casos históricos. Este es uno de los casos históricos, la orágine, porque la orágine el año próximo cumplirá 20 años de estar funcionando, de funcionamiento ininterrumpido. Y lo interesante de este caso es que ellos tienen el tratamiento de sus aguas residuales y el tratamiento del agua potable. Entonces es una cosa de alguna manera insólita para el país nuestro y parece que para América Latina un poquito también. Entonces aquí estamos, nosotros venimos de Cali, que es en el suroccidente del país, en el Valle del Cauca, en medio de las cordilleras. Los Andes cuando entran a Colombia se bifurcan, nosotros estamos en medio de los Andes. El país es de 47 millones de habitantes, estamos divididos en 32 departamentos y el 68%, muchos quieren decir que el 70% es urbano. Un estudio que hizo uno de las personas que trabajamos en el área rural y que dirigió el proyecto de, el informe de desarrollo humano en el 2011 en Colombia, el rescató que eran 32% de gente viviendo en el área rural. Y a mí me interesa entonces hablar que realmente lo que tienen en común aquí es el tema de la gestión comunitaria. Pero fíjense ustedes que esta mañana ustedes hablaban del origen aquí en Argentina a partir de los préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo. En Chile también he escuchado esto. Y aquí realmente en Colombia, que es de todas formas el mismo origen, es la conferencia de Punta del Este en el Uruguay. Cuando vienen los norteamericanos y han descubierto que el sur es pobre, pero que además se está volviendo comunista y demás, entonces sale todo el programa de la alianza, hay que hacer algo y sale la alianza para el progreso. Y entonces, pero esa reunión es también el origen de los programas de agua y saneamiento. Y entonces en Colombia lo que se establece es que se crea un programa nacional de saneamiento rural. Y entonces se maneja desde Bogotá para todo el país. Y solamente la región nuestra, que es el Valle del Cauca y Antioquia, lo manejan los servicios de salud. El resto se maneja desde Bogotá. Y se crean unas formas que digamos en algunos casos son juntas de abastecimiento de agua, en algunos otros casos las mismas juntas de acción comunal que llamamos en Colombia las organizaciones de las zonas rurales. Después ha surgido la figura de cooperativa, pero realmente en Colombia no es tan popular como aquí, o en Chile o en Bolivia las cooperativas de agua. Hay cooperativas pero de otras cosas, pero no de agua. Sí las hay, pero muy poquitas, digamos. Entonces, esto tiene una pequeña transformación cuando se da el proceso de descentralización. Porque cuando se da el proceso de descentralización, se dice, se acaba el programa nacional de saneamiento rural. Y se dice que el responsable del abastecimiento de agua y el saneamiento son los gobiernos locales. Entonces, todos los alcaldes municipales entran a ser responsables del abastecimiento de agua, tanto en la zona urbana como en la zona rural. Pero la realidad es que con estos programas que eran de carácter nacional, la mayoría de los alcaldes ni saben qué tienen en su zona rural. Y nosotros llevamos más de 20 años de descentralización y todavía tampoco saben mucho. Ha sido un lío. En último, es como que la gestión comunitaria del agua rural está en manos de las comunidades. Los apoyos que realmente reciben de los gobiernos municipales son de alguna manera débiles. Ahora, lo que hace la constitución del 91, que nosotros hacemos una reforma a una constitución que llevaba más de 100 años y hecha por todo el gobierno conservador de su tiempo, es que la constitución dice que los servicios de agua y saneamiento pueden ser prestados por el Estado, por el sector privado, por organismos mixtos, público-privado y por las comunidades organizadas. O sea, que ya se reconocen las comunidades organizadas como una instancia posible. Y también, entonces, esto hace que, como, claro, de alguna manera, que ya es también la orientación neoliberal, porque la ley 142, que es de servicios públicos nuestros, viene muy ya con toda la orientación de crear el organismo regulador, el organismo, la superintendencia de servicios, o sea, toda una nueva orientación. Bueno, pero realmente todo eso trae un tinte muy, que lo voy a hablar aquí, muy urbano, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los problemas que tenemos en toda América Latina, y lo han dicho de alguna manera todos los que han hablado, y es que las políticas sectoriales tienen una orientación urbana, ¿sí? Las instituciones están organizadas con normas y procedimientos orientados a la situación urbana, ¿sí? También, el área rural se ejecutan las decisiones que se toman en las ciudades. Los dineros de las transferencias nacionales, porque con la descentralización hay un dinero de la transferencia nacional que va exclusivamente para agua y saneamiento, generalmente los alcaldes solo lo invierten en la cabecera municipal, ¿sí? Y no hay un reconocimiento, por ejemplo, de los subsidios. Tenemos esas comunidades, porque como nosotros estamos dentro de la universidad, y obviamente enseñamos en pregrado, posgrados y demás, pero también ejecutamos, porque somos un instituto de investigaciones para el desarrollo, realizamos proyectos concretos con comunidades. Entonces, hay comunidades, por ejemplo, que, como nuestros amigos de Acuazur, que el gobierno municipal dijo, les voy a pagar los subsidios. Entonces, ellos ahí mismo disminuyeron la tarifa para los sectores que iban a recibir los subsidios, y el gobierno municipal no les ha pagado nada. Entonces, lo que tenían para ir a construir una sede, que ya tenían su diseño y todo, les quedó, les quedó, en veremos, porque ese pequeño ahorro que tenían lo han tenido que meter para ellos mismos autosubsidiarse, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa, ¿ves? Realmente los gobiernos municipales dejan un poco la gestión comunitaria que vaya como pueda. También buena parte de los proyectos que se desarrollan en la área rural no dan respuesta a las necesidades locales, porque tenemos, por ejemplo, la gente en el Ministerio en Bogotá, pues está a 2.600 metros sobre el nivel del mar, entonces ellos como que ven otras cosas, no ven el país. Sí, entonces... El mar es estrella. Sí. Entonces, ellos, por ejemplo, les interesan más las tecnologías del tipo convencional, esas tecnologías paquete, que se pueden y que se hace un negocio muy bueno con eso. Las inversiones, por ejemplo, se realizan siguiendo parámetros de las ciudades, muchas veces con altos consumos de energía, ya ustedes lo dijeron aquí varios, y de insumos químicos, y estas tarifas de energía generalmente en la zona rural no las pueden pagar, que también ha hablado Octasiana de ese problema allá en Brasil. Y, por ejemplo, hay otro tema que Colombia ahora con todo lo del acuerdo de paz ahí, medio que existe, que no existe, se ha descubierto la ruralidad, entonces ahora todo el mundo habla del mundo rural, ¡ay, la ruralidad! Pero la ruralidad está allí y ha estado siempre. Pero realmente la gente de la parte rural es casi como un ciudadano de segunda, con un menor o un nulo conocimiento de sus derechos. O también, por ejemplo, la hidroburocracia urbana usa un lenguaje técnico que inhibe la participación de las comunidades rurales, o se crean unos mecanismos como los que tiene la superintendencia ya para hacer el control de las empresas, y entonces hay un software que entra en línea cuando muchas partes de la zona rural no funcionan, ni el internet, ¿sí? Y con el cual deben llenar lo mismo ciudades como Bogotá o Cali, donde venimos que tiene dos millones y medio de habitantes, que una comunidad rural de dos mil o mil quinientos o quinientas personas. Entonces, hemos logrado que se hizo allí un adelanto en eso, con un trabajo donde se logró hablar de un suite rural, pero pues eso no logra mucho, de pronto de 700 formatos que había que llenar, ahora se llenan como 100, por ejemplo, pero no está todavía adaptado a las condiciones. Entonces, allí hay varios problemas. Y entonces hay un bajo conocimiento tecnológico de la población que la deja muchas veces sin argumentos para reclamar, que ese es pues uno de los problemas. Ahora, de todas maneras, lo que veíamos antes, pues la gestión comunitaria, lo que hace es que los usuarios tienen la autoridad legal y legítima, legal, porque realmente sí son reconocidos, o sea, y ellos sacan su personalidad jurídica y demás, para el manejo de los sistemas de agudizaneamiento, y ellos se organizan diferentes formas organizativas, y son responsables de la operación, el mantenimiento y la administración de los sistemas. Este tipo de interés de organización representa pues el interés público y cuando hay ganancias se redistribuyen socialmente. Algunas veces, obviamente para reinvertir en el sistema, y eso está en la legislación, pero también a través de los sistemas comunitarios de agua, mucha gente ha pavimentado la carretera que necesitaba, ha construido la escuela, o sea, toda una serie de actividades de desarrollo local que la gente necesita. Sí, entonces realmente me parece que digamos que estos proyectos de agua, cuando se han desarrollado participativamente, son muy dinamizadores de la vida rural. Pues realmente lo que requieren estos sistemas, realmente comunidades organizadas, con conocimientos claros sobre tecnologías, y sobre asuntos administrativos, pues que les permitan sacar adelante sus iniciativas, y resistir como el asedio del sector privado que siempre está buscando como la oportunidad de negocio. Entonces siempre aparecen las plantas paquete, no sé qué, cosas que les prometen cantidades de pajaritos amarillos, y que resultan en nada. El caso que entonces a mí me toca presentar aquí, es el de la vorágine. Aquí está la ciudad de Cali, la vorágine es uno de los corregimientos de una vereda de la parte rural de Cali. Y quizá la particularidad, lo interesante de esto es que la vorágine, es uno de los principales sitios de entrada al Parque Nacional Natural Los Farallones de Cali, que es uno de los parques donde nacen buena parte de los ríos que dan agua para Cali o para Jamundí, o toda esa zona, todos esos poblados ahí cercanos. Y obviamente este es el río Pance, por ejemplo, que pasa al lado de la vorágine. Y estas son algunas de las aves que hay en el parque. Pues sí, en toda la zona. Aquí tenemos a uno de los colibrí, pero este no es más que uno de los 10.000 tipos de colibrí que existen en la zona. Entonces, realmente el problema que surge es que esta comunidad de la vorágine, que es una comunidad muy pequeña, como de 500 habitantes, recibe cada fin de semana 2.000, 3.000, hasta 4.000 personas que van a bañarse a ese río que ustedes vieron. Y entonces empezaron a aparecer noticias en la prensa de que el río estaba contaminado, que la gente no fuera a bañarse allá además. Y como esta gente vive del turismo, entonces realmente en una propuesta de trabajo justamente que hacíamos nosotros en el 80 y pico, se les ofreció, bueno, hay tratamiento del agua, agua potable para ustedes. Ellos tenían un sistema de acueductos. Dijeron, bueno, no, el agua la hervimos, pero necesitamos planta de tratamiento de las aguas residuales para mejorarle la calidad al río, para que los turistas regresen. Entonces, realmente pues esta fue una comunidad que hizo, ellos tenían unas soluciones individuales de saneamiento que estaban deterioradas. Realmente tenían una infraestructura muy limitada para toda la mano de turistas que recibían y empezaron a incrementar las enfermedades de origen hídrico en los habitantes locales y en los turistas. Y la disminución del turismo pues llevó a eso, a preocuparse por que se solucionara ese problema. Realmente allí existieron varios actores, eso fue un trabajo interdisciplinario, interinstitucional, en el que estuvo la comunidad con sus líderes y el comité de agua que ellos tenían, las empresas de servicios públicos de Cali, la Secretaría Municipal, la Personería, la Autoridad Ambiental de la región, que es la Corporación Autónoma, una empresa constructora. Y nosotros como universidad, y se hizo los diseños, y se optó como facilitador del proceso. Yo pienso que lo interesante aquí, que estamos hablando con una universidad, es que digamos nosotros como universidad y como grupo interdisciplinario, realmente promovemos ese trabajo interinstitucional e interdisciplinario con las comunidades. Entonces en ese tipo de procesos actuamos como facilitadores del proceso, entonces viendo como hay realmente como un poco de transformación al interior de los funcionarios, porque hay mucha resistencia muchas veces a las tecnologías no convencionales, porque el trabajo con la comunidad, la gente cree que el trabajo con la comunidad es que cuando ya se termina la obra, se le dice que se le entrega y que eso es trabajo comunitario. Entonces realmente todo el, digamos que todo el trabajo nuestro ha sido que la gente entienda que ese es, desde la toma de decisión de qué es lo que vamos a hacer, y esto fue lo que se hizo allí. La gente dijo, no, no, necesitamos plantas de tratamiento de agua potable, necesitamos una planta de tratamiento de aguas residuales. Entonces, y eso fue lo que se hizo, lo que dijo la comunidad. Y obviamente que la gente participe en todo el desarrollo del ciclo del proyecto y pues que se resuelvan también todos esos conflictos que van saliendo en el desarrollo de todo el proyecto, y de la interacción con las instituciones, porque esta cuestión de la interacción con las instituciones, generalmente los funcionarios son totalmente normativos, no le recitan a uno sino la norma. No es que la norma dice y que dice la realidad, pero entonces eso de una norma que se adapte a la realidad, eso es bien difícil, eso cuesta, cuesta mucho. Entonces, digamos esta fue la obra, es una planta de tratamiento de aguas residuales que tiene tanque céptico, filtro anaerobio y humedales subsuperficiales, tiene heliconias, o sea que además la heliconia florece muy lindo, y hacen como el pulimiento final, ¿no? Pero ellos también tienen, y están, está muy alta después, ellos con la Secretaría de Salud, obviamente hicieron su planta de tratamiento de agua potable, ¿no? y este es usando la tecnología de filtración de múltiples etapas, que es una tecnología que se ha desarrollado ahí en la universidad, pues apoyándose en la filtración, que es un lente en arena, que es una tecnología bienísima, pero que se desarrollaron como todos esos procesos de pretratamiento para adaptarlo, el agua a las condiciones ahí locales. Digamos que respondiendo a las preguntas que esta mañana planteaba Esteban, de que nos preocupamos en el proyecto por responder, entonces yo me voy a concentrar un poco en eso, bueno, ¿qué condiciones o factores facilitaron el proceso? Digamos que la descentralización, porque generó en el municipio un interés por conocer el área rural y por identificar soluciones adecuadas a los contextos, realmente fueron las instituciones municipales las que contribuyeron a hacer el proceso. La investigación en el desarrollo de tecnologías y metodologías que se había adelantado en la universidad, que permitió que esto saliera adelante. La concepción de investigación hacia un participativo que se ha desarrollado aquí en América Latina y que nosotros como institución de desarrollo, pues promovemos mucho, porque el asunto es cómo uno rescata el conocimiento local, pero cómo ellos mismos investigan su propia realidad, la analizan, y cómo obviamente también se apropian de los conocimientos desarrollados en la academia. Esto de que la universidad suma la postura de facilitador del proceso, porque realmente todavía la universidad tiene esa imagen como de un ente neutral, entonces al que creo que todo el mundo diga, bueno, ¿y qué dice la universidad? Y la universidad también trata de jugar el papel, de que miremos ahí las cosas que realmente representen a unos y a otros. Y el trabajo interinstitucional, realmente sin un buen trabajo interinstitucional era como imposible sacar esto adelante. ¿Cómo podemos aprovechar estas innovaciones sociotécnicas? Realmente porque ha sido como todo el proceso social y todas unas tecnologías muy adecuadas, porque llevan 20 años funcionando y ahí estamos sin ningún problema. Es que, pues eso nos ha mostrado, nos dan estos ejemplos, como en el laboraje, nos dan evidencias de que es posible tener sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento sostenibles, siempre y cuando el gobierno financia los costos de inversión y se desarrollen procesos que llevan al empoderamiento local. Yo creo que eso sí hay que hacerlo muy claro y es que definitivamente las comunidades, aun aunque estas tecnologías sean, digamos, de bajo costo, entre comillas, los costos de inversión inicial siempre son altos. Entonces, si no hay una inversión del Estado, es muy difícil. Lo que sí estas comunidades han demostrado es que costos de operación y mantenimiento los mantienen, los pueden sacar adelante y sin problema. Y obviamente con el buen manejo que hacen, pues también pueden afrontar ciertos, digamos, cambios y mantenimiento de cosas. De pronto, grandes reposiciones, a lo mejor la reposición de una red o cosas de esas, habría que de pronto también tener una ayuda. Las comunidades rurales tienen derecho a consumir agua potable y pueden tratar sus aguas residuales y cuidar las fuentes de agua, que eso es lo que ellas están haciendo, ¿no? Y entonces, me parece que el mostrar de que aquí hay tratamiento del agua residual es una cosa interesante porque, como decían ustedes esta mañana, ni Rosario tiene tratamiento de las aguas residuales y así estamos en toda América Latina. Nosotros en Cali tenemos una planta pero trata solamente una parte del agua de la ciudad. Entonces, tratamiento de aguas residuales es muy bajito en el sector rural, casi que en existente. Y obviamente que todo mejoramiento, como lo decíamos al inicio, en agua y saneamiento, pues repercute en todos los ámbitos de la vida local. También podemos aprovechar, digamos, estas experiencias como espacios de aprendizaje y de hecho eso es lo que se da en este tipo de espacios, ¿no? Allá van las universidades, van las organizaciones gubernamentales, funcionarios del gobierno, sí, siempre la gente les explica, les muestra cómo es, no sé qué, las comunidades, por ejemplo, yo recuerdo a veces visitas comunitarias que la gente dice que es que tratar de hacer algo residual, eso huele mal, no sé qué, cuando ellos les van mostrando que no, que no necesariamente huele mal, que mire, que tal. Entonces, claro, la gente aprende mucho más de un par que de la gente de la universidad. Y obviamente pues sirve también como ejemplo para mostrar la importancia de la articulación, o sea, nosotros tenemos una cantidad de instituciones que cada quien va por su lado y que tienen funciones que son comunes pero que es imposible que de verdad casen y que no hay sino una dilapidación de los recursos y esfuerzos como decía García Márquez descomunales condenados de antemano al fracaso, un poquito así, que somos García Márquez de la historia de América Latina. Y digamos que en los proyectos pues ilustran un poco la importancia del diagnóstico participativo como punto de partida porque en el diagnóstico cuando usted tiene como punto de partida un diagnóstico participativo usted realmente se da cuenta de cuál es la necesidad local y qué es lo que la gente quiere y qué es lo que quiere salir adelante, sacar adelante y eso es lo que generalmente no se hace. O sea, las decisiones sobre los proyectos se toman en los escritorios y se dice aquí se va a hacer tal cosa y no se sabe si a la gente le interesa eso. La veeduría comunitaria que la veeduría en esos proyectos participativos la gente aprende a leer planos y a ver cómo son los procesos y a ver cómo es la calidad de los concretos y todo ese tipo de cosas y eso ayuda muchísimo para controlar la calidad de la obra. ¿Sí? La capacitación del personal operativo y administrativo que manejarán los sistemas también es un elemento clave y también digamos nos parece que este tipo de ejemplos pueden servir para ayudar a promover en las universidades la creación de centros de investigación que se vinculen a la solución de problemas concretos. ¿Sí? Que realmente como esto un ejemplo a promover la inclusión de la dimensión sociocultural en los currículos de los pregrados y de los posgrados de ingeniería realmente esa es una de las cosas que más está haciendo falta y es que de hace mucho rato la formación de los ingenieros es totalmente tecnicista. ¿Sí? Entonces no podemos esperar que esta gente formada con esa visión tan tecnicista pues pueda ver más allá del concreto. ¿Sí? Entonces me parece que el... yo lo siento mucho cuando con mis alumnos ingenieros voy a campo a ver ellos son unos antes de ir a campo cuando vuelven de campo que han visto las comunidades y todo eso como que adoptan otra actitud ¿no? Ya como que esto no es tan costura como que mire estas comunidades algunos empiezan a decir uy hablan mejor que nosotros ¿cómo así? ¿cuánto saben? ¿Sí? Entonces me parece que es una oportunidad muy grande para la formación de los chicos este tipo de ejemplos y que esto ayuda a crear una idea que nosotros hemos promovido y es la creación de centros comunitarios de aprendizaje en el sentido de que estas experiencias que tienen un nivel de desarrollo ya consolidado pues sirvan para que otros aprendan con ellos y es lo que ellos hacen ¿no? Constantemente reciben en pasantías gente o van a otras comunidades a apoyarlo pero ya digamos que que pasamos de ese asunto de que yo tomo agua potable y este es mi gran logro no, es que yo estoy tomando agua potable o estoy tratando las aguas residuales pero yo le puedo enseñar a otro para hacer esto mismo y para mejorar lo que él está haciendo entonces digamos que ¿qué requisitos para garantizar la sostenibilidad de estas innovaciones? pues la conservación de los ecosistemas acuáticos es un punto fundamental porque usted puede tener tratar muy bien el agua pero si no hay agua ¿sí? la gestión comunitaria que garantice un buen servicio la gestión comunitaria tiene que cualificarse para que que la comunidad usuaria pague por el servicio y ya lo han dicho todos si no si la gente no paga por el servicio pues hay que tener una mínima estructura administrativa y esa mínima hay que pagarle a la gente ¿no? ¿sí? el surgimiento de nuevos líderes todos estos proyectos generan nuevos liderazgos promover la asociatividad comunitaria y la generación de alianzas en diferentes niveles por ejemplo muchos de esta gente se han organizado en una asociación de organizaciones comunitarias que ya sirve como interlocutor con el gobierno y que presenta y que tiene mucha claridad de los problemas que les afectan apoyar pues los centros comunitarios de aprendizaje y me parece que cada vez se ve más claro que se necesita a nivel del estado organismos que apoyen la gestión comunitaria rural entonces hay algunas ideas digamos en el gobierno local algunos están creando digamos una oficina o en la secretaría de planeación o este pero realmente la realidad es que con la etapa de centralización al acabarse los organismos de nivel nacional pues hemos quedado que los gobiernos locales responden por todo y al final responden por nada ¿no? entonces es un poco como la situación la orágine por ejemplo ilustra las bondades de la ecotecnología para el sector rural de manera que el reglamento técnico del sector nosotros tenemos un reglamento técnico que no reconoce este tipo de tecnologías eeeh 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 inclusión en los programas obviamente como les decía antes de una visión sociotécnica tenemos mucho de técnico pero un poco de social obviamente también hay que los obstáculos son la normatividad y los procedimientos que son fundamentalmente divididos a zonas urbanas como lo decíamos antes la ideología privatista que subyace en el modelo neoliberal que busca disminuir la presencia del Estado y promover formas privadas de organización desligando agua saneamiento educación salud vida digna o sea como que todo eso va por un lado y no como que todo eso está interconectado y las estrategias de desarrollo direccionadas desde el gobierno central hacia la explotación minera nosotros el presidente nuestro ha dicho que la minería es la locomotora del desarrollo que eso está pues destruyendo las fuentes de agua y colocan una situación de extrema vulnerabilidad pues a las comunidades y carece de este sistema nacional de fortalecimiento de capacidades y obviamente de un observatorio rural del agua o de un organismo al menos donde podamos hacer un seguimiento de verdad donde es que como es la situación del agua rural tenemos toda una información fragmentada que está en algunas dependencias sobre algunos de sus municipios pero hay municipios que no tienen mayor información sobre su propia zona rural y obviamente recuperar esa relación que está fundamental sociedad, tecnología y ecosistemas como puntos que están profundamente interconectados eso es todo espero que aplausos 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 aplausos